2010 en este caso frente a Rafa Nadal en el abierto de los Estados Unidos contra Juan Martín del Potro y en el abierto de Australia en el 2009 frente a Rafael Nadal pero el que perdió 20 finales en total un momento donde las situaciones justamente de una cabeza y otra viven situaciones totalmente opuestas habrá que esperar y ver también a Zonga como se reacomoda porque cuando jugó digamos con la intención había momentos que como que salía disparado con decisiones que no condecían justamente con el deseo y para Federer Tony sabemos lo que significa estar parado para sacar para un partido para un campeonato y justamente más allá de que haya habido o no aciertos del adversario siempre uno en este caso Federer tiene algunas cositas que acomodar o que cuestionarse es momento de remontarse a esa situación momento de hacer borrón y cuenta nueva yo creo que el lado de Federer por supuesto tiene que hacer borrón y cuenta nueva tratar de jugar en lo posible punto por punto sobre todo cuando juegue con sus servicios no puede estar pensando que no metió el saque cuando estaba 7-5-4 para nada yo creo que es un jugador de lo más positivo por el otro lado a Zonga lo salva la inconsciencia de eso no hay ninguna duda pero después cambia y en forma consciente empieza a tirar empieza a jugar mucho más lógico más su juego y se quedó con el segundo set y yo creo que para él no sé si lo imaginaba pero que lo jugó con una soltura que estaba al lado insisto aunque sea reiterativo de la palabra inconsciencia si, lo jugó como para complicarle el cierre y en esa situación de ir a buscarle complicaciones al otro en términos generales como uno ya va despojado y va como diciendo bueno ya está yo no tengo nada que perder yo ya lo perdí cuando lo jugué con la intención de ganar no lo pude ganar me superaron y ahora solamente voy a tratar de amargarle un poquito la fiesta al adversario y en esa búsqueda de complicar Zonga con muchísimo mérito por cierto también en el Taibre logró una combinación ideal ¿no? soltura despojado de todo tipo de preocupaciones y ahora es justamente Federer el que tiene desde lo mental un gran desafío por delante si esto nos demuestra por supuesto dos cosas una si hablamos de Zonga lo peligroso que es como jugador porque tiene ese saque esa derecha que en cualquier momento te gana un punto y desde cualquier lugar de la cancha y segundo que es muchísimo pero muchísimo más grande el miedo a ganar que el miedo a perder claro y eso fue siempre como el misterio de la cabeza de los deportistas ¿no? un set más el que tiene que estar nervioso es el que está por perder y sin embargo obviamente entendemos que la cabeza en este caso tiene sus mecanismos que no siempre son fáciles de entender ni tampoco vienen con el manual de instrucciones como para acomodarla ¿no? y usted da cuenta que cuando empieza a jugar más lógico Zonga a pegar un lado al otro a acelerar a jugar bien a jugar un buen tenis los puntos se los lleva mucho más Federer séptimo ace para este 40 a 0 la mejor manera de dejar atrás lo ocurrido en el segundo set justamente es ya confirmar su servicio para él en este tercero y meterse justamente en lo que importa lo que pasó ya no se puede volver atrás pero si podemos revisar los números y una hora y dos minutos de juego para el segundo set 7 a 3 en Aces a favor de Zonga pero tiene 4 dobles faltas con un 43% solamente de primeros saques lo increíble es que tiene 18 winners contra 11 pero 21 errores no forzados es una ficha que si la analizamos fríamente es mejor la de Federer en los números sin embargo cuando llegaron al tiebreak ahí se definió todo y quedó para el francés me animaría a decir que si ese 49% hubiese sido o terminado en un 52 hubiese sido justo un par de primeros que hubiese necesitado Federer teniendo en cuenta que con el primer servicio solamente había perdido o mejor dicho perdió en todo el segundo set solamente 3 puntos así que fue quien accionó en parte que este partido siga con vida que se quedó con una razón inicial sin primeros servicios justo en el game indicado claro fue todo todo porque aparte luego no lo mejoró demasiado fue todo a partir del 5-4 y 0-40 ahí metió dos saques o sea que mejoró algo su porcentaje pero no lo terminó de arreglar el resto del set ya se presentan buenas situaciones para Federer con este 15-30 impresionante impresionante porque tuvo una colocación perfecta pero también potencia a ver no sé por qué Federer tiene dudas fue clarísimo saque que hizo muy bien con Berdich lo rescató ah mira vos yo estaba pero totalmente equivocado sí 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 me había dado no tenés contrato como juez de línea no no hay alternativa de trabajo ahí no es lo mío segundo saque decíamos que se saque al centro contra Berdich en semifinales Zonga lo usó muy bien y no siempre lo ejecutó con potencia sino que le metió mucha dosis mucha carga de slice sigue siendo un momento delicado en el juego 30 iguales ahora ha tenido una cosa que es muy positiva Zonga que en los momentos difíciles contó con su servicio cuidado Federer no quedarse estático no descatimar pasos y que sus piernas sigan justamente trabajando de la manera correcta como para no sumarle más responsabilidad a su mano algo que muchas veces hace transfiere el trabajo de las piernas se lo traspasa un poco más a la mano y la mano obviamente no puede siempre responder y tampoco es su función él a veces se queda estático y llega más con el brazo que con las piernas Zonga que cambia su raqueta brillante y el saque hacia afuera perfecta la carga de Slice octavo es de Federer acá es donde Zonga no detectó que no era necesario ni tanta potencia ni tanta proximidad de las líneas porque Federer se ha ido hacia el otro lado 30 a 0 ahora estoy totalmente de acuerdo que está más duro de piernas está moviendo menos Federer y que necesita por la velocidad con la que le pega Zonga estar por lo menos detrás de la pelota para poder contrarrestar esa potencia de la pelota ¡Aplausos! 40-15 Convicción en el servicio y en la volea Federer está 2-1 adelante Tercer set 1 hora y 50 minutos de partido